¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Se está hablando mucho acerca del Inter de Milán y es una realidad. Parece que su papel en el próximo mercado de fichajes será determinante, para bien o para mal, queramos o no, el Inter pues tiene futbolistas que van a marcar este mercado, por ejemplo Lautaro Martínez o por ejemplo la salida de Icardi, que se está hablando mucho entre tantas y tantas cosas. En este vídeo quería un poco analizar las últimas informaciones que hemos visto estas semanas acerca del Inter de Milán para conocer más o menos cuáles son sus planes de cara al próximo mercado de fichajes de este Inter que tendrá Antonio Conte como técnico. Zanetti en esta cuarentena, he dicho por activo y por paseo, que están contentísimos con el papel de Antonio Conte, por lo tanto no concibe otro Inter de Milán que no sea con Antonio Conte, salvo un fracaso mayoritario en esta campaña. Pero bueno, por parte de la directiva le han dado confianza a Conte y en definitiva su nuevo proyecto se está basando ya en movimientos de cara al próximo mercado. Lo vamos a comentar todo por aquí. Antes de arrancarte, recuerdo eso sí, que te puedes suscribir a este canal justo aquí debajo para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Si os parece, vamos a hablar un poco jugador por jugador. Empezamos hablando ya de los jugadores del Inter de Milán que este mercado se van a marchar. El primero sería Alexis Sánchez. Alexis se va a marchar del Inter porque acaba cesión. Soler anunció que no se quedará en el Inter, que ya estaba confirmado y que regresaría al Manchester United. Tiene un sueldo altísimo y el Inter de Milán no está por alabora de quedarse con el chileno tras una cesión que ha sido un poco decepcionante. Que no alcanzó su mejor nivel y finalmente este regreso a Italia no fue ese Alexis que tanto maravilló en su etapa anterior en el Udinese. Parece que regresaría al Manchester United con el de confianza, pero con esta ficha tan alta actualmente los planetas del Inter no pasan por quedarse con el futbolista chileno que regresaría tras su cesión. Otro futbolista cedido que se marcharía también sería Mauro Icardi. En el PSG hay dudas acerca de si quedarse o no con él. Dependerá un poco de la situación de Edinson Cavani. Ahora hablamos acerca de Cavani que también está relacionado con el Inter. Pero la salida de Icardi pues va a ser importante de cara a este mercado. El PSG tiene una opción de compra por él de 70 millones de euros. La liga francesa está parada. Por lo tanto pues ahora tienen que decidir en base a lo que han visto en esta campaña. Que ha jugado bien Icardi, ha marcado goles. Pero en el PSG tenían dudas. Lo he dicho, si Cavani se marcha seguramente sí que fiche en Icardi. Si finalmente pues Cavani se queda y Icardi regresaría al Inter de Milán con vistas a encontrarle una nueva salida por en torno a esos 50, 60, 70 millones de euros que podría aceptar el Inter de Milán por su salida. El equipo esco-Atlético de Madrid también como el propio Nápoles se han elegido como posibles destinos para este futbolista argentino que no cuenta para nada para el propio Antonio Conte. Está descartadísimo. Otro futbolista cedido de este Inter de Milán que puede que regrese es Nainggolan. Raja Nainggolan tiene un contrato con el equipo interista hasta el año 2022. Se marchó, seguido rumbo al Cagliari. Y bueno, actualmente las informaciones en Italia van más por un posible regreso que por una salida. El Inter querría en torno a 20 millones de euros por él. Dejó claro al técnico del Cagliari que por ello le gustaría tener otro año salido al propio Raja Nainggolan. Pero aún así hay dudas. Quizá la posibilidad de Arturo Vidal en el equipo pueda marcar el futuro de Nainggolan y el Inter le buscará salida por en torno a 20 millones de euros. También podrán contemplar una cesión con opción de compra o incluso que se quede en el equipo. No estaría para nada descartado. Otro futbolista cedido por parte del Inter que podría regresar al equipo sería Iván Pericic. Es cierto que Sport Nowoski, medio de comunicación croata, comentó recientemente que el Bayern de Múnich está apretando para quedarse con el futbolista croata. Pero habrá que ver si el Inter de Milán le satisface la oferta que ponga el Bayern de Múnich encima de la mesa. Si finalmente no le satisface, podría regresar Iván Pericic al equipo. Un futbolista que se ha reencontrado con su mejor nivel en el Bayern de Múnich. En Alemania lo ha hecho francamente bien. En el Inter de Milán también hizo grandes actuaciones. Y bueno, el futuro del propio Pericic sigue en el aire. El Bayern va a apretar por él. Pero desde Italia no descartan un regreso al equipo interista. Seguimos hablando más. En el apartado salida, un compatriota de Pericic que podría marcharse es Brozovic. El estilo que el Inter no quiere desprenderse de él. Al igual que también se habla mucho de Skriniar, por ejemplo, que es otro hombre propio. También bastante relacionado con varios grandes clubes. Pero ambos son jugadores caros. Si llega una gran oferta por ellos, podrían concebir una salida. Recordemos que ahora mismo el precio más o menos de salida del propio Brozovic está marcado en 60 millones de euros. Mientras que el de Skriniar sería incluso algo más. En torno a 80. Un futbolista como Bencartela. Así que en definitiva estos dos nombres propios podrían marcharse. Llegan grandes ofertas por ellos. También hay que añadir el nombre propio de Asamoah. El futbolista apenas ha contado con participación en esta campaña para Conte. No ha sido importante. Y además después de los fichajes en el mercado de invierno para un poco reforzar los costados del equipo interista. Tanto la llegada de Víctor Moses como la de Ashley Young ha desplazado un más secado del equipo al propio Asamo. Al cual buscará destino este verano. Desde Calcio Mercato aseguran que el Fenerbahce ya le ha hecho una oferta. Y también está un poco en el aire la situación de Diego Godín. Llegó libre procedente de Atlético de Madrid. Pero no se termina de adaptar al fútbol italiano. Bueno, más bien a esta defensa de tres que plantea Antonio Conte. No estaría todo conforme el propio Diego Godín. Y podría buscar una salida del Inter de Milán este verano. Habrá que ver dónde acaba el futbolista uruguayo. Y luego por encima de todos está la situación de Lautaro Martínez. Sabéis que el Barça le quiere. Que se habla de varios clubes grandes detrás de él. Pero el Barça pues de momento se ha puesto un poco en la pole position. Habrá que ver si se marcha o no. El Inter no tiene necesidad de venderlo a Lautaro. Y es una cosa importante en matizar esto. Pero bueno, aún así pues Lautaro estaría fomentando su salida. El Inter de Milán pide 111 millones de euros por él. Que podrían pues bajar ese dinero fijo. Con la incorporación de futbolistas para llegar a ese valor total de 111 millones de euros. Los jugadores que interesan al Inter son Arturo Vidal, Artur Melo, Junior Firpo, Nelson Semedo. También se habla de Carles Aleña. Pero bueno, habrá que ver cuáles pueden entrar en esta operación. Seguramente Arturo Vidal sea un futbolista que pueda entrar en ella. Debido a la buena relación que tiene con Antonio Conté de su etapa pasada en la Juventus de Turín. ¿Dónde coincidieron? Esta es la situación actualmente en el Inter en cuanto a salidas y también en cuanto a posibles llegadas como parte de este trueque por el propio Lautaro Martínez. Con varios jugadores del Basa relacionándose. Y de momento parece ser que Arturo Vidal es un poco el favorito a la hora de entrar como parte de este acuerdo. Además también el Inter de Milán se habla mucho acerca de otros refuerzos para el ataque. En el mercado de invierno intentaron fichar a Giroud. Finalmente no lo consiguieron. Era un poco el objetivo que tenía Conté. Y ahora parece que el Chelsea según Sky Sports pues va a renovar al propio Olivier Giroud. Por lo tanto este objetivo que tiene Conté se le va poco a poco desvaneciendo. Tiene alternativas de nueve veteranos. Se habla mucho de Vincent Cavani que se habría ofrecido en estos últimos días al Inter de Milán para su fichaje. Recordemos que Cavani acaba contrato con el PSG a final de esta campaña. Y por lo tanto puede llegar al Inter de Milán un futbolista que se ha ofrecido y que puede interesar a Antonio Conté. Y también se habla mucho acerca de Dries Mertens. Su renovación en el Nápoles sigue en el aire. El futbolista a sus 32 años buscaría un nuevo destino. Este puede ser el propio Mertens que sería un buen recurso para el ataque del equipo neoachurro. Y además de estos futbolistas un poquito con un rol de veterano. Con un poco pues también para darle descanso a Lukaku, al otro nueve que llegue. Se quede Lautaro o llegue otro delantero. Aquí hablará cerca de ese posible sustituto de Lautaro Mertens en el caso de marcharse el futbolista argentino. Sería un nuevo con más proyección con un poco más de nombres. Suenan dos nombres propios por encima de todos. Como sería el caso de Timo Werner, futbolista del Red Bull Leicic. Un jugador interesante que de momento parecía que estaba cerca de Liverpool. No sabía dónde acabará el propio Timo Werner, pero le tiene el Inter de Milán dentro de sus planes. Podría ser un buen refuerzo. Y también se habla del propio Pierre Médic o Bomellán. El futbolista gabonés no ha renovado con el Arsenal. La negociación por su renovación actualmente estaría parada. Y puede aprovecharlo el propio Inter para fichar a este futbolista. Para fichar al propio Pierre Médic o Bomellán. También hay otra buena opción de mercado como es el caso de Moise Kean. El futbolista de Leverton está muy descontento con él en Leverton. Después de una fiesta que hizo en estos últimos días. Y podrían favorecer su salida. Llegó a Leverton no siendo demasiado caro. Costó 27,5 millones de euros. El Inter de Milán interesa a este futbolista italiano. Ya estuvo en la Juventus la temporada pasada. Se marchó a Leverton. No ha demostrado un gran nivel. Y Leverton podría favorecer una salida. Y Conte podría apostar por él como un nuevo recurso para esta delantera. Está sonando también en estos últimos días. Aunque en menor medida respecto a Bomellán y también a Timo Werner. Y además de estos jugadores hay que hablar acerca de los cedidos que están en el equipo. Destacando sobre todo Sensi. Futbolista que tiene opción de compra del Inter sobre él. Y que ha dejado claro que quiere ejecutar de 25 millones de euros. Que tendrá que pagar al Sassuolo. Al igual que también el propio Víctor Mouss. Cedido por el Chelsea con opción de compra en torno a los 10-12 millones de euros. Está cedido por el Chelsea. Se fue cedido primero al Fenerbahce. Revocó cesión. Y ahora está cedido en el Inter de Milán. Pero sigue siendo un futbolista del Chelsea. 10-12 millones. La opción de compra que se habla que tiene. Y vamos a por los últimos tres nombres propios que han sonado con fuerza hoy. Tras la información de Sport Mediaset. Que ha comentado pues un poco los planes que tiene también este Inter de Milán. Respecto a estos fichajes que quiere hacer la próxima campaña. Uno sería Tonali. Sandro Tonali. Un futbolista que interesa a varios clubes. Según se comenta en Sport Mediaset. Pues interesaría a este Inter de Milán. La verdad que es que es difícil ponerle un precio. Se habla de que el Bercia quería poner en torno a 60 millones de euros. Y según las últimas informaciones. El Inter pondría en torno a 40. Más bien por él. Además también podría meter algún jugador dentro de esta operación. El precio de Tonali. Pues dependerá de los equipos que estén interesados en él. Y de si el Bercia sigue no en la Serie A. De momento marcha último. Dentro de la clasificación. Pero ha dicho Sandro Tonali. Objetivo prioritario del Inter de Milán. Para su medio campo. También es objetivo Federico Chiesa. Ha hablado hoy Rocco Comiso. Que es el máximo accionista de la Fiorentina. Y ha comentado que es cierto. Que se habla acerca del fichaje de Chiesa por varios clubes. Que si el Inter le quiere pues que tendrá que pagar un millón más de lo que cuesta Lautaro. Que si Lautaro cuesta 111. Pues que pagan 112 por Chiesa. Lógicamente lo ha dicho a tono de broma. Pero se ha reconocido que si Chiesa quiere marcharse. Escucharán ofertas por él. Ellos quieren que se queden. De hecho dice que si se quiere quedar. Pues le haría una oferta para mejorar su contrato. Está comentado el máximo accionista de la Fiorentina. Y también ha dicho que en el caso de marcharse. Pues buscarían la mejor oferta que les llegara. El equipo que ponga más dinero. Aceptarían esa salida para el propio Chiesa. Ya sea el Inter, la Juventus o sea el equipo que sea. Y por último el otro nombre propio que suena para el Inter. Sería Maras Kumbula. Futbolista albano que juega actualmente en el Las Veronas. Es un jugador muy joven que está haciéndolo bien esta campaña en la Serie A. Y la verdad que es que se ha convertido en uno de los principales baluartes del Elas Verona. También está en la agenda del Inter de Milán. Ante la posibilidad de salir a Diego Godín. Gusta mucho Antonio Conte. También gusta el Napoli. Eso es lo que hay que decirlo. Pero bueno según las últimas informaciones. También relacionado con el propio Inter de Milán. Quedaros con este nombre. Maras Kumbula. Futbolista interesante el albanés. Del Elas Verona. En la agenda del Inter. Así que estos son un poco los planes del Inter de Milán. Por lo menos a día de hoy. Según las últimas informaciones. Hay salidas desde Italia. No sabemos que pasará finalmente. Es lo que desea Antonio Conte llevar a cabo actualmente en este Inter de Milán. Y habrá que ver pues que tal van estos planes. No siempre los planes salen bien. Y por supuesto pues que depende de bastantes variables. Como por ejemplo la salida o no. De Lautaro Martínez. Pero bueno que iremos contando por aquí lo que vaya sucediendo. Pero quería un poco poneros al día. Claros acerca de cómo están los nombres propios. Que están siendo relacionados para entrar o para salir. Del Inter de Milán. Si me gustaría conocer tu opinión acerca de estos planes. Lo puedes dejar abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Y suscríbete para que no te pierdas nada. Ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente por aquí. Chao chao. ¡Sé felices! Invincible ¡Sé felices! Gracias por ver el video.